La Viuda Pescao, La Viuda, La Viuda Pescao La historia que les voy a contar es producto de la imaginación Cualquier cosa parecida es pura coincidencia Vi una princesa que lloraba, noté que su rostro reflejaba La pena que la estaba matando Me quedé sorprendido a ver tanta belleza Tardes horas de la noche, ay ve Le pregunté por qué lloraba Y ella me decía en las vagas Cada lágrima que he derramado Que de mí nadie se burla Así me decía la Merida ¡No pare de agua! Que de ella no se burlaría Esa princesa me decía Mientras que se estaba casando Que con ella no jugaría Ni con otra se casaría Aunque tenga que asesinarlo Porque con la mujer no se juega Así decía la mujer que estaba vestida de negro Saqué mi revolver y le apunté Juro conmigo y le disparé Que ahí mismo me quite la vida Y ahora soy el alma en pena Que ando en busca de su amor perdido ¡Ay, qué! Que el hombre tiene que ser hombre Y no abundase de la mujer Que lo ha amado toda la vida ¡Ay, Luis García! ¡Consólala, con tu guitarra! ¡Ay, ve! Saqué mi revolver y le apunté Saqué mi revolver y le apunté Jugó conmigo y le disparé Que ahí mismo me quite la vida El hombre tiene que ser hombre Y no burlarse de la mujer Que lo ha amado toda su vida Yo soy la gruda Que sale en la noche Buscando un amor Que me quiera, me quiera Para contarle mis penas Yo soy la gruda Que sale en la noche Buscando un amor Que me quiera, me quiera Para contarle mis penas Yo soy la gruda Yo soy la ayuda, me sale el amor, me sale la noche, buscando, buscando, buscando un amor que me quiera Yo soy la ayuda, yo soy la ayuda, me sale la noche, me sale la noche, buscando, buscando, buscando un amor que me quiera La ayuda me quito, la ayuda me quito El hombre quiere nacer hombre, que no gusta ser de la mujer, que lo ama gorda toda la vida La ayuda lloraba, yo la consolaba, y ella me abrazaba La ayuda lloraba, yo la consolaba, y ella me abrazaba Yo soy la ayuda, me sale la noche, buscando un amor que me quiera, me quiera Para contarle mis penas Yo soy la ayuda, me sale la noche, buscando un amor que me quiera, me quiera Para contarle mis penas Yo soy la ayuda, me sale la noche, buscando un amor que me quiera, me quiera ¿Qué tal? Yo soy la ayuda, me sale la noche, para contarle mis penas